¡Hola! ¿Qué tal? Un gusto saludar a los chicos, chicas, pues ya aquí entrándole a las ensaladitas, porque hay que cuidar, hay que cuidar el físico, aunque la neta, chingados, no sé por qué esto no funciona, ¿será que tengo que dejar las chelas en la noche? Aunque nada más me como una, pero, oye, esto está llenador, sabroso, están aquí en Altamira, si usted gusta, es aquí de la tienda, a unos cuantos pasitos, a un local, ahí las puede pedir y, o si quiere el número telefónico, nos manda un mensajito y le decimos el número telefónico, están, están sabrosas, están ricas, están llenadoras, este, yo fit, siempre fit, nunca in fit. Y, pues bueno, vamos a estar haciendo muchos contenidos, por cierto, muchos contenidos aquí en mi perfil para lo que es nuestra página de Candies Boutique, perdón, Candies Boutique, ahorita tenemos una pequeña restricción de contenidos, que ya vamos a superar ese detallito, pero seguimos todavía aquí en Candies Boutique, así que, si usted es cliente, si no ve más contenidos en la página, no, no es que no, no los estemos haciendo, todos los días sí, seguimos publicando contenidos, pero, esos contenidos están un, por parte de Facebook, están restringidos, están limitados, incluso algunas publicaciones que, eh, realizamos y a las cuales les metimos un poquito de dinero para tener un poquito más de alcance, esas publicaciones también están limitadas, así que usted, si busca directamente Candies Boutique, va a encontrar los contenidos, y, pues si le gusta algo, créame que nos ayuda mucho compartiendo esos contenidos, ahorita que tenemos esta restricción, así que, vamos a estar haciendo estas publicaciones acá desde el perfil personal, o desde las otras páginas que tenemos, como Candies D'Nice, que también te invito a que vayas y le des like a la página de Candies D'Nice, que compartas la experiencia con mi esposa que está viajando, y que tú también te puedas visualizar el día de mañana, eh, compartiendo la experiencia de emprender un negocio mexicano, con un producto completamente accesible para colocar, y para ayudar a otras personas a mejorar su estilo de vida, cambiando el tuyo, y disfrutando de estas recompensas que te da Candies D'Nice, eh, o en las otras páginas que tengo, tengo de hecho varias páginas, algunas, pues las hemos, este, dejado, eh, ahí, agarrando polvo, pero, eh, pues debido a esta pequeña restricción, vamos a estar trabajando ahí, grabando los contenidos, y publicándolos, eh, en la página, para que vayas a Candies Boutique, Candies Boutique sigue activa, pero tenemos esa, esa limitación, como te reitero, de contenidos, así que, eh, si tú nos quieres apoyar, pues ves, busca los contenidos, vamos a seguir publicando varios vestidos, de hecho, en esta semana teníamos previsto publicar vestidos muy bonitos, eh, de hecho, te invito a que lo vayas y lo corrobores, eh, pero debido a la limitación, pues, este, pues sí, como que vamos a o sea, no darle tanta difusión, eh, que teníamos pensado, digo, había unas publicaciones pagadas para llegar a más, a público, pero, este, pues hasta el día once, es hasta el día que tenemos este castigo, así que, eh, no se asusten, todo tranquilo, Candies sigue trabajando todavía, eh, de hecho, pues estamos agarrando los alimentos, esto para agarrar energía, porque tenemos unas citas más tardes, eh, ya checamos con el área de logística, el área de producción, en estos días van a estar llegando paquetes para entrega, nos llegaron ya algunos, unos vestidos, hoy se fue un vestido en la mañana temprano, gracias a Dios, se fue un vestido ya, y, este, seguimos trabajando, así que, los estanquis, y, vuelvo a lo siguiente, el detalle por el cual tenemos esta restricción, es alguna duplicidad de contenidos, eh, con otras personas que realmente no eran los, eh, dueños de ese contenido, pero, bueno, ya después haremos un video de eso, a lo cual, pues, hago una invitación, si tú eres una chica de aquí de Altamira, eh, que quieras subir tus, tus, este, views, que quieras subir lo que son tus seguidores, eh, en estos días, pues, lánzate aquí con nosotros, grabemos contenidos, para no tener estas restricciones más adelante, y, eh, pues, bueno, participa, soy una persona muy creativa, tenemos muchas cosas que hacer, y, sí, invito a alguna chica de aquí, guapa, que, mínimo unos 60, unos 65, para que, eh, se pongan nuestros vestidos, hagamos estos contenidos, ya sea aquí en nuestro piso de venta, y con los amigos y colaboradores de aquí de la zona, eh, para, eh, todo esto de fiestas, todo esto de 15 años, eh, protocolos, eh, opciones, hablar de experiencias de Candy's Boteca, así que, eh, pues, muchas gracias, si quieres una ensalada como esta, Oscar Cocina Express, está aquí al ladito, no tengo el número, este, a la mano, pero, mándanos un mensajito, y te mando el, el número telefónico, así que, ah, envíos a todo, a todo el centro de Altamira, y, pues, hoy la que me estoy dando, bueno, apenas me voy a dar, es la famosísima ensalada Oscar, trae tocino, así que, será por eso que no bajó de peso, bueno, en fin, chicos, que se la pasen muy bien, y, no olviden, darle like a la página de CandiceDenice, va a estar bien padre los contenidos por allá, y estaremos grabando los contenidos, ya sean, ver mi personal, CandiceDenice, eh, Alfa Boutique, que es la otra página que teníamos, y Comercio Altamira, que es la otra página que también, eh, eh, tenemos, pero que, pues, vamos a estar empezando a darles difusión en lo que nos levantan el castigo, en lo que, pues, es que nos levantó la canasta Facebook, así que, bueno, es para aprender, así que, pues, nada, nos detiene, seguimos trabajando, y esperamos verte en nuestro piso de venta, bye. Adiós. Adiós.